Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. Hola, qué tal, gentes bonitas de internet, con el gusto de siempre de estar con ustedes en una emisión más de Nada es original, el podcast más pirata de las redes, lo cual significa que ya tenemos dos años en seguir en esta lucha de difundir la palabra de la experimentación, del cine locochón y de más cuestiones de la imagen en movimiento que se sale fuera de los cánones estrictos. Pues muy contento de estar en una emisión más y además con el invitado que tenemos el día de hoy, pues bueno, vamos a platicar bastante. Y pues como siempre me acompaña Mishael Ramos Sarayzaga, desde algún lugar de Tumtumlandia, que está enclavado en Tepoztlán. Hola Mishael, ¿cómo estás? Maestro Bunt, gracias por invitarme a su programa. Bien, bien acá, con este clima caluroso que nada más es lo único que hace secarnos el cerebro. Pero bueno, aquí estamos para aprender y aprevar de tu sabiduría. Pues aquí ya se siente el calor, 6 grados bajo cero y pues ya se siente la primavera. No, ya es menos, son como 3 bajo cero. Entonces ya la primavera está a la vuelta de la esquina. Y ya les llegó la primavera, es a los tuntunes que no terminan de callarse. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro súper invitado de lujo, ¿te parece? Me parece muy bien. Pues tenemos en... Ah, perdón. No, pues tú, tú. ¿No? ¿Voy? ¿Voy? Tenemos acá en Nades Original la visita de una verdadera celebridad. Todas las personas que han pasado por aquí, por este podcast, nadie los conoce porque creo que ni en su casa han visto su película. Pero el personaje que nos acompaña hoy, al menos en México, en todos los circuitos underground de cualquier tema que ustedes me digan que tenga que ver con el cine, es el personaje que tienen que conocerlo, si no para qué carambas andan moviéndose en esos círculos. El maestro Jorge Grajales. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Pues con todo el gusto de estar compartiendo con ustedes este programa para hablar de todo lo que tiene que ver con el cine experimental. Sí, pues la verdad es que Jorge es toda una celebridad, insisto, quien no lo conozca, pues no sé qué carambas hace cercano a los temas del cine, pero para hacer un pequeño recuento para aquellos que no lo ubican, porque insisto, es más bien de este lado, del lado mexicano, él es investigador cinematográfico y, por supuesto, su especialidad tiene que ver con todos los temas del cine de género y la cultura popular, y en particular, ya me desmentirás, Jorge, pero todo lo que tenga que ver con cine asiático, acá el señor es absolutamente experto, que es lo que no le quita que sepa de muchos otros temas, ¿no? Como en esta ocasión que le invitamos a hablar de cine experimental y es súper conocido porque durante muchísimo tiempo, no sé, más de 15 años. Pues prácticamente 20 desde 1999, estuve ahí en el Centro Cultural José Martí haciendo estos maratones nocturnos de cine de 9 de la noche hasta las 7 de la mañana y, pues, ahora sí que lo que nos frenó fue la pandemia, ahí en marzo de 2020 fue el último maratón que realizamos por allá. Híjole, qué caray, ¿no? Ese mítico cine club del Centro Cultural José Martí, bueno, allá en el Centro de la Ciudad, que, por supuesto, Jorge, pues, se organizaba y ya nos contará más adelante cuáles son los planes, pero bueno, él es un experto porque él mismo traduce y subtitula todas las pelis, porque era una cosa donde si no lo veías ahí, difícilmente lo puedes volver a ver en otros espacios. Pero bueno, Jorge, en esta ocasión se nos hizo interesante invitarte, pues, para que nos platiques un poco de tu trinchera, como ves, este especie de boom que se está teniendo en el cine experimental, al grado que ya está en cine, con apoyo para que hagas tu película experimental a costa del erario, no digo, lo que quiera que hasta signifique, como seguramente dice, como Maestro Bull, seguramente le van a dar a regadas el apoyo, quién sabe, pero bueno, ya lo descubriremos. Pero como que la pandemia justamente, pues, bueno, por un lado frenó proyectos como el tuyo, que si no, nos interesaría saber cuál es el futuro. Y por otro lado, como que el hecho de que estuvieran sentados ahí los cineastas que tradicionalmente necesitan de grandes equipos y grandes staff y toda la onda para Fernalia alrededor para que puedan hacer sus películas, dijeron, ¿cómo le hacemos para seguir creando? Pues, ah, creo que podemos regresar a los archivos y, pues, sí, incluso hay proyectos por ahí, festivales que ya salieron del clóset, ya son experimentales, ya voltean a ver el archivo y todo bien maravilloso. Y esto siento que fue como un caldo de cultivo ahí que se fue cocinando, al grado que insiste, ya está este apoyo del cine. Bueno, pero ¿cómo lo ves tú, Jorge? Antes que entrar a, pues, hablar más en forma de estos apoyos, ahora que se están viendo hacia el cine experimental, este boom sobre el cine experimental que se está dando, en parte propiciado, como ya también bien señalabas, por la pandemia, ¿no? Que fue, pues, un detonante en el que muchos cineastas empezaron a preguntarse que yo ahora, ¿cómo hago cine? ¿Cómo empiezo a darle rienda a esta creatividad? Y entonces, bueno, el cine experimental, que siempre ha estado ahí, surgió como esta, pues, potencial respuesta para seguir creando cine en estas condiciones tan adversas como las vivimos en la pandemia. Y creo que ha cambiado mucho el concepto de cine experimental. Yo he tenido, pues, la fortuna de dar, de impartir cursos de cine experimental ya desde hace varios años y me parece que habría entonces que definir estas dos vertientes que, desde mi óptica, existen en el cine experimental y que ahora ya parece que es algo mucho más conocido a como era antes, insisto, desde mi perspectiva. El hecho es que en estas clases de cine experimental lo primero que les preguntaba a todos aquellos que estaban inscritos ¿Cuál era su concepto de cine experimental? Y la verdad que la gran mayoría de quienes tomaban el curso pues empezaban a hablar de un cine experimental narrativo, es decir, películas, no sé, como Eraserhead de David Lynch por poner un ejemplo, quizá hasta salía por ahí Khodorovsky o Peter Greenaway, pero los largometrajes de Peter Greenaway, porque él también tiene estos cortos experimentales, no narrativos y pues me daba cuenta pues que este concepto que se tenía antes del cine experimental estaba más bien también entrelazado con el concepto de cine de arte, ¿no? Este concepto de cine de autor de manera narrativa. Ok, uno puede empezar a dislocar esta narratividad que tiene el cine que la mayoría cuando hablamos de cine inmediatamente lo asocia con el contar algo, el contar una historia. La manera en que la narras es lo que para muchos puede llegar a ser experimental, ¿no? Incluso el fondo y la forma. No sé, por ejemplo, Chris Marker con la GT, de contarnos una historia pero con imágenes estáticas, con fotografías, ¿no? Algo que también vemos que hizo este Juan Azcuarón con Año Uña, ¿no? También contar una historia con imágenes estáticas, con fotografías. Esto obviamente es algo experimental dentro de los cánones de un cine narrativo pero cuando mis alumnos les mencionaba que había también un cine que no necesitaba contar cosas porque no es necesario contar cosas para hacer cine ya es donde ahí muchos se empezaban a descolocar porque se tiene esta idea de que el cine sirve para contar cosas. Un poco lo que podríamos también señalar en literatura, ¿no? Que hay estas formas también experimentales o está también la poesía y en fin, no necesariamente tienes que estar contando una historia. En cine, sin embargo, resulta como algo más complicado de asimilar que en la literatura. Por lo menos, esto era hasta hace algunos cuantos años. Y entonces, a partir de ahí, bueno, ellos iban conociendo todo este desarrollo del cine experimental no narrativo que era el foco de estos cursos que impartían. Nos íbamos de estas sinfonías citadinas y pues desde cómo empieza a desarrollarse todo esto con la propia creación del cine en Europa, en otros países, el llegar a Mayaderen, por ejemplo, a todos los artistas de vanguarda, de la vanguarda, que empezaron a realizar estos experimentos cinematográficos, Hans Richter, por ejemplo, todo este cine más enfocado a las abstracciones y que estaba muy relacionado con todos estos cambios que se estaban dando dentro de las artes a principios del siglo pasado. Entonces, ahí es donde muchos se maravillaban. No me imaginaba que el cine pudiera dar para esto, porque ahí se dan cuenta que a través de los materiales cinematográficos, de intervenir materiales cinematográficos, intervenir celuloide, pues podrían realizar cine sin tener que estar dependiendo de mucha gente, porque el cine es un arte colaborativo, este cine narrativo, ¿no? Necesitas tener un montón de gente a tu disposición para crear una película, así sea la película de más bajo presupuesto, necesitas tener una cantidad importante de gente con la que tienes que comunicar, están tus actores, por más que tengas un actor, bueno, hay alguien que tiene que serse cargo de la fotografía, la iluminación, la continuidad, la edición, etc. Son muchas responsabilidades que a veces delegan en varias personas, hay veces que son un equipo mínimo, pero con el cine experimental solo necesitas una persona, y esa persona eres tú. Es como dibujar, para dibujar no necesitas tener a más personas, para escribir no necesitas tener a más personas, se puede tenerla, pero tú lo haces un arte en solitario. Y el cine experimental, en todo este desarrollo y en toda su historia, pues ha probado ser algo que también es muy individual y atraviesa por varias etapas. Mucha gente que se inscribía a estos cursos conmigo, desconocía como toda esta otra historia alterna del cine, todo este desarrollo del cine experimental, y muchos de ellos quedaban, la verdad, al final de todo el curso, pues encantadísimos de conocer una perspectiva nueva, de aproximarse al cine, de crear cine experimental de distintas maneras, para crear algo mucho más personal, de lo que a lo mejor un cine narrativo les puede ofrecer. Y entonces, hoy día me parece que también vivimos una época en la que se presta mucho para poder hacer cine experimental, ya desde el primero hecho de tener los teléfonos celulares, ahora el poder hacer un cine ya en estos formatos más bien digitales, a diferencia de lo análogo que se suele ser antes, una decisión, si podemos llamarle así, de el videoarte también, que es un subproducto de cine experimental, solo que encontrando nuevos materiales, en este caso, bueno, pues el video, desde que llega Namjoon Pike a experimentar con el formato nuevo, y todo este boom también que empieza a darse en la década de los ochentas, y que ahora, con las tecnologías digitales, me parece que esto ha evolucionado mucho más, a la hora de que cualquiera puede tener en sus manos una potencial carrera de cine experimental, a través de, ya sea su celular, o a través de intervenir, el tietaje que se encuentra uno ahora ya en todos lados, en YouTube, etcétera, incluso hasta en TikTok, en el TikTok se puede utilizar hasta para hacer cosas bien interesantes, en cuanto al cine experimental se refiere, el Snapchat, o sea, incluso estos festivales también que han salido, haz cine en tu celular, que por ahí hay varios estales, Marfins, por ejemplo, y varios más que han salido a raíz de esto, de vamos a hacer cine en celulares, curioso, porque he tenido también, pues la fortuna de ser jurado, en varios de estos nuevos festivales, me parece digno de notar que muchos de ellos, se siguen centrando como en lo narrativo, de vamos a hacer ahora cine, con estas aplicaciones, vamos a hacer cine con nuestro celular, pero siguen, no sé si decirlo con el vicio de querer narrar, más bien también, creo que desde la óptica de los propios festivales, también tendrían que poner ahí como estas categorías, de haber un cine experimental en celular, o no narrativo, o cine experimental narrativo, cine convencional narrativo, con estos nuevos recursos con los que se puede hacer, entonces, creo que hoy día, hay una, pues gran facilidad, de poder crear cine experimental, también con este, pues, podríamos llamarle, por este anglicismo, con este revival, de estos, estos antiguos materiales, de poder todavía conseguir, dietaje, películas antiguas, para poderlas a intervenir, o incluso, pues, seguir creando, con, películas de 8 milímetros, todavía, hacer cosas en vídeo, de manera análoga, incluso, quienes todavía, este, lo siguen haciendo, a través de videocaseteras, en fin, creo que, hoy, estamos ante, un panorama, bastante amplio, en cuanto, a la forma, de poder hacer un cine experimental, y con festivales, también, me parece que, pues, Fikunama ha sido, uno de los que, orbita en este mainstream, de festivales, que, también, pues, logrado, hacer, que, se muestren, más, obras, de cineastas, experimentales, bueno, no, no, podríamos dejar, de señalar, el hecho, de que, ellos fueron, los responsables, de traer, a Jonas Mekas, uno de los grandes, del cine experimental, por acá, y que, pues, bueno, también, se han mostrado, trabajos, de artistas, mexicanos, como, este, el grupo, los ingrávidos, que, también, se dedican a hacer, todo este tipo, de cine experimental, de, de rescate, de intervención, de poesía fímica, de agiprop, en fin, entonces, me parece que, eh, muchos festivales, tardaron, en darse cuenta, eh, de todas las posibilidades, que existen, dentro del cine experimental, tal, y, pues, como todo lo que ocurrió, en pandemia, pues, hizo que se aceleraran, cosas, ¿no? El mero hecho, de que exista, este podcast, que se graba, en Zoom, bueno, pues, nos habla, justamente, de algo, que ya está, muy normalizado, ¿no? Y que ahora, bueno, los festivales, también se han dado cuenta, que, eh, pues, existe, este cine experimental, que, ya es una categoría, que se puede incluir, y me parece, que, también es algo, muy celebratorio, ¿no? Que más gente se dé cuenta, de que existe, este cine experimental, y de los dos lados, ¿no? Tanto el cine experimental, narrativo, el cine experimental, no narrativo, y todo lo fantástico, que se puede hacer. Nada más para cerrar, esta intervención, me gustaría señalar, este ejemplo, eh, que surgió, de la necesidad, eh, de este cineasta húngaro, Giorgi Palfi, que no es que, eh, esté él, tan enmarcado, como dentro de, el cine, experimental, per se, aunque todas sus películas, son muy distintas, entre sí, eh, hubo, esta, eh, pues, sequía, si podemos llamarla así, dentro del cine, hubo una crisis, severa, dentro, de Hungría, que, les impidió, a muchos cineastas, poder llevar a cabo, todos sus, sus proyectos, se quedaron, sin recursos económicos, para hacer cine, y entonces, Giorgi Palfi, lo que hizo, fue, eh, armar, toda una narrativa, a partir, pues, de todo este material, encontrado, e hizo una película, que se llama, el corte final, damas y caballeros, de final cut, ladies and gentlemen, que es, la historia típica, que se cuenta, en el cine narrativo, eh, de, el chico, que conoce a una chica, y luego no le corresponde, y luego terminan enamorándose, y luego algo sucede, que lo separa, y al final se vuelve, a, a reencontrar, todo esto está, narrado, esta historia, que se ha contado, un millón de veces, en el cine, justamente, con pedacitos, de películas, de, pues, la mayor parte del mundo, eh, eh, obviamente, la mayor, eh, fuente, de todas estas películas, pues, es hollywoodense, la propia narrativa, que acabo de mencionar, pues, se origina, más bien, o se, por lo menos, se cristaliza, en hollywood, y, y resulta, un espectáculo, asombroso, ¿no?, de una labor, de años, de, haber estado, agarrando pedacitos, actores, y se, se empieza, de hecho, con avatar, de James Cameron, eh, un personaje, que empieza abriendo los ojos, y se lava la cara, algo, pero todo esto está hecho, insisto, con pedazos, de otras películas, y el resultado, no dejó de, de ser, eh, sorprendente, y, pues, esta película, que, eh, estuvo, por ahí, en algunos festivales, pues, de buenas a primeras, también motivó, a muchas otras personas, que no conocían, tampoco, que se podía hacer, esto, dentro del cine, pues, igual, a crear cine, a partir, justamente, de estos, eh, materiales encontrados, de intervención, en fin, no, entonces, me parece que, hoy día, pues, estamos viviendo, este, toda esta bonanza, en el cine experimental. Oye, Jorge, pues, lo, lo resumes muy bien, todo esto, ahora sí que fue un recorrido histórico, por los últimos, eh, años, acerca de, 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 tema en, en México, y, de ahí, me brincaron ahí, varias, varias cosillas, que, igual, pues, vamos a ponerla sobre la mesa, ¿no? Este asunto del cine, eh, experimental, narrativo, que, bueno, ya, ya lo, lo defines bien, hay, hay ciertas películas, que, para, para el mundo del cine mainstream, ellos consideran que son experimentales, pues, porque tienen una forma, eh, un poco convencional, de contar la historia, porque tienen una fotografía, una puesta en escena, etcétera, etcétera, o convencional, y, eh, yo a veces, me atrevo a decir que, como no entendieron la trama, de repente la meten en, 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 narrativo, que es el que básicamente el tracinema se ha dedicado a, a, bueno, no narrativo en el sentido, como, como, lo que más que es, es una cosa que aquí en, 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 en el podcast y en el festival hemos, hemos remarcado mucho, porque justo habla, hay este tipo de películas como la que mencionas, ¿no? The Ladies and Gentlemen, la repropiación tiene esa cualidad, que tú puedes crear películas narrativas, que puedes crear películas con, eh, con todo la, la, el esquema hollywoodense, sin necesidad de, de, de filmar un solo metro de película, ni de grabar un solo, eh, un solo pixel, ni mucho menos, entonces ahí, eso de lo narrativo también entra, entraría en debate, porque como bien dices, esta sería una película considerada experimental, porque no, no hizo uso de ninguna cámara, de ninguna, de ningún tipo, ¿no? Entonces eso ya lo, lo mete en la categoría experimental, pero al mismo tiempo es una historia común y corriente, como la podría haber contado cualquier otro cineasta, con otros, con otros recursos, y ahí, bueno, eh, el asunto es, me, me, me acuerdo mucho cuando empecé, la pandemia, quería en cine, eh, recuperar este, eh, famosísimo concurso de cine experimental, que se hizo en, en los años, eh, 60, que bueno, pues no era otra cosa que simplemente buscar una, una alternativa, para darle la posibilidad a, a nuevos talentos, ¿no? De, de, de entrar al sindicato, porque bueno, todos sabemos acá, en la historia de México, si era como para filmar, tú recién, con ganas de hacerlo, o, o, ahora es muy rico, o, le habías picado piedra durante muchos años, porque no era así como ahora, ¿no? Ya agarras tu celular, y es tu película, y la estrenas en, en festivales, eh, y listo. Entonces, eh, esa distinción, sí, sí, quedó clarísima ahorita que la explicas, porque bueno, te digo, nosotros nos hemos dedicado más bien a todo, todo este cine, que no necesariamente tiene, eh, cercanía con lo narrativo, ¿no? Aunque, aunque te digo, la repropiación, por ahí, tiene un pie puesto también a veces, y, 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 no sé, a veces hasta platicando acá con Antonio, nos da cosas, nos da un poco de miedo, que esto se vuelva mainstream, ¿no? que entre mucha más gente, porque bien dice el maestro Bunt acá, que yo ya era cool, antes de que ser experimental se volviera cool, pero bueno, es una de las cosas que, que, que con las que hay que lidiar, el asunto es este, esto decía de, de, el, el concurso, el famoso concurso de cine experimental, esas películas en este sentido no eran experimental, y si acaso la fórmula es secreta, ¿no? O anticlimax, quizá, ¿sí? Sí, bueno, anticlimax, sí. Pero, bueno, eh, eh, experimentales para los estándares también, de, no solo de la época, sino del país, ¿no? Que era inconcebible, el pensar otro, otro cine que no fuera, este cine comercial, y viene justo en un momento de ruptura, ¿no? De, de plantearse nuevas cosas, donde también en otros países, pues están dándose, eh, estos cambios, eh, que dan, eh, pues, le dan pie a, a nuevas maneras de, de crear el cine, ¿no? De todas estas nuevas olas que empiezan a darse alrededor del mundo, y que también, pues vienen marcados por, eh, situaciones, eh, políticas, y aquí en México, pues era como impensable, que, el cine de, de esa naturaleza se diera, pues, creo que dentro de esos estándares, pues sí, ¿no? Es, es algo, eh, experimental. Ya, ahora, ahora sí que a toro pasado, en donde nos va quedando más claro justamente, pues, pues, como todas estas avenidas que ha recorrido el cine experimental, todos estos recovecos, este cine estructuralista, ¿no? de Bruce Conner, de estos que es la cámara fija, bueno, lo que hacía Andy Warhol, por ejemplo, este, pues eso en México, sí, eh, resultaba, eh, pues mucho más esotérico que las propias películas esotéricas que se estaban haciendo en aquella época de, de 60, 70, todavía ahí, hasta en, en la década de, de los 80, ¿no? Pero sí me parece importante siempre recalcar esto, ¿no? de qué es el verdadero cine experimental, o lo que la mayoría de los que están involucrados en todo lo que tiene que ver con el cine experimental, pues se refieren, ¿no? No necesariamente a este cine narrativo, ¿no? Y cuando la gente, pues en general se enfrenta a ello, sí hay que descolocarse un poquito, ¿no? Porque dicen, bueno, es que esto, ¿qué me está diciendo? No me dice nada, es una mafada, y viene como toda esta, cuestión de, pues es como, el arte contemporáneo, cualquiera lo puede hacer, estos, estos de abstracciones, en fin, ¿no? Entonces, pues vienen también, todos estos debates, sesuros, que quieren deslocalizar, todo este tipo de cine, que es, el traje nuevo del emperador, y que, cuando, si uno se atiende a la propia historia del cine, y el desarrollo del cine, en diversas partes del mundo, porque cine experimental ha habido, en todos los países que han tenido un desarrollo de su industria cinematográfica, bueno, pues nos damos cuenta que también está esa otra historia, que desgraciadamente no es tan conocida, no se cuenta, no hay tanta, luz, acerca de, de todo esto, hacen falta de ahí, este, más documentales al respecto, no que no los haya, pero me parece que hacen falta, este, más, más difusión, para que la gente, más o menos entienda, qué se refiere uno, cuando habla, del cine experimental, como ya lo estamos, aclarando por acá, no necesariamente, es este, este cine experimental narrativo, ¿no? Hay un documental por ahí muy bueno, que se llama Radicales Libres, Free Radicals, que lo encuentran, en este sitio ruso, que es el OK.RU, que, este, pues es una red social ahí, rosa, que, tiene integrado, pues toda, esta manera de, poner cualquier, película, ahí, si, virlándose los derechos, a diferencia de lo que hacen en YouTube, y, se encuentran cosas muy interesantes, entonces, por ahí, alguien que, está interesado, y quiere conocer, un poquito más a fondo, toda esta historia, de este cine, experimental, más allá también, libros, muchos, hay, cada vez más, en español, afortunadamente, también libros que hablan acerca, del cine experimental, todo aquí en México, como el cine experimental, pero me parece que, pues ese podría ser también, un buen punto de, de partida, viendo justamente, pues todas estas obras, ¿no?, de autores, Hollis Frampton, por ejemplo, John McNeckers, etc. Maestro Bundt, lo veo muy pensativo, muy dubitativo, también me, me acuerdo, no sé si, nos podrás, a lo mejor, ilustrar, no me acuerdo, si, Los Bienamados, también estuvo, en el concurso de cine experimental, tal, en alguna de esas ediciones, que también sería, como un poco, experimentación, dentro de lo narrativo, ¿no?, ya de por sí, Tajimara, tiene unas ondas, ahí, medio, medio, experimentales, pero siempre, como dentro de, de lo narrativo, ¿no?, este, no sé si, no sé qué pienses, de esto, y, no sé si, nos puedas decir, el dato, porque no me acuerdo, si realmente estuvo, en el concurso, me parece que en el segundo, o algo así, no sé, me parece que sí, ese sí, no, no lo tengo, ahora, así que, a la mano, lo podemos buscar, el dato, yo tengo aquí, estos libritos, de Ayala Blanco, que son, la cartelera, cinematográfica, que, que no se pierde, Ayala Blanco, no se pierde, el podcast, o sea, no se ha perdido, no se ha perdido uno, sobre todo, sobre todo, porque, perdón Jorge, no, 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 adelante, adelante, ya se me fue el avión, pero bueno, si, este, el asunto acá, con, con, con eso, es que bueno, pues si, nosotros nos hemos dedicado, más bien, a tratar de, justo el podcast, surge como esta necesidad, ¿no?, de bajarle, tres rayitas, a, a la pretensión, de que el cine experimental, es justo, solamente, para algunos iniciados, entonces, bueno, la idea era como, traer a los cineastas, y que nos contaran, incluso sus bajas pasiones, ¿no?, sus, este, sus, gustos culposos, porque, si, 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 nos, nos da la impresión, de que de repente, la palabra experimental, ya les da rasquiña, ¿no?, a personajes, como el que acabamos de mencionar, es, es uno de los que, seguramente, este, no, bueno, está, está claro, en lo que escribe, de repente, te das cuenta que, bueno, no, 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 no terminan de captar, que esto también es cine, que justamente, como tú lo mencionabas, Jorge, hace un rato, el hecho de que hagas una película, no tiene por qué ser una película narrativa, que cuente una historia, ¿no?, o sea, el cuente de historias para ti, en tu cabeza, y ya con eso, es más que suficiente, el cine tiene esa, eh, eh, justo la, la, la posibilidad de darte voz, y si tu voz es distinta, y solo resuena en tu cabeza, pues está perfecto, la cosa es, que estamos acostumbrados a que el cine, eh, cumple ciertas normas, y está, obviamente están dictadas esas normas, pues desde otros ámbitos sociales, políticos y económicos, que nos rebasan, pero el cine experimental nos da ese poder, ¿no?, de poder tomar el, la, la, digamos el arma, el arma audiovisual, la cámara, o lo que sea que supla la cámara, para poder nosotros contar nuestras propias historias, entonces, eh, todo este choro ya se me olvidó, por estar viviendo la cara de nuestro boom, de, para que iba, pero creo que esa es parte de la, de la, de la, de la magia, es el experimentar, tú, tú, ¿por qué sientes que haya, que haya tanta resistencia?, bueno, ahorita ya hablamos, ¿no?, este es un poco menor, pero si yo me acuerdo, alguna vez, perdón, mi rostro tiene esa, es hipnótico, es hipnótico, lo siento, yo me acuerdo, hace, que será como en el 2010, me invitaron, por azares del destino, no es cierto, por cuestión de Ita Fernández, la doctora Ita Fernández, le mandamos saludos, voy a parar a una mesa de, de discusión en el, en el CCC, donde estaba otro colega, Andrés García Franco, estaba José Ramón, Miquelajabrigui, y estaba alguien más, que en mi memoria ya borró, porque nos pusieron una vapuleada, diciendo que lo que hacíamos, digo, a Andrés y a mí, al menos, que lo que hacíamos no era cine, que casi, casi, ¿qué carajos están haciendo aquí, mancillando el alto honor del CCC?, y le aplaudieron muchísimo a José Ramón, Miquelajabrigui, que honestamente, la historia en la mirada, me parece, pues, no me gusta, no, me parece poco atinada, como película de repatriación, pero, justo, este, justo la onda, era, como que tirarnos, que eso no era cine, ahora ha cambiado, pero, pero, sí, ¿cómo crees? ¿por qué crees que sea esto?, ¿por qué crees que en México, no se haya podido desarrollar, una recepción, una percepción, más amplia, de lo que el cine experimental puede ofrecer? Hay, hay, hay poca cultura cinematográfica, hay mucho cine, hoy día, tenemos al alcance de cine, por donde quieran, pero hay poca cultura cinematográfica, ¿a qué me refiero con eso?, bueno, la gente que empieza a, a autodenominarse cinéfila, pues, va a sonar curioso esto, pues, solo se dedica a ver cine, este, y no a leer, y a entender, y a pensar, el cine, y aparte, a estas jóvenes, cinéfilos, cinéfilas, de hoy día, pues, también están un poco reticentes a ver, un cine, viejito, ¿no?, ya como por el siglo pasado, y si vemos que tienen esa reticencia a ver este cine del siglo pasado, o se les puede hacer, pues, cansado, películas, este, no sé, de Belatar, por ejemplo, Olav Díaz, o que son siempre citados también estos cineastas, por, a quien quiere verse también como muy, este, cinéfilo, conocedor, como ahora los llaman, cinéfilos, mamadores, ¿no?, que han salido, y me parece muy curioso que hoy se ha creado una especie, o por lo menos a mí me lo parece, una subcultura de gente amante del cine, de cinéfilos, pero que son como tribus urbanas, ¿no?, como los semos, como los otakus, y los cinéfilos, uno lo ve en redes sociales, este, que, bueno, tienes que tener ciertos requisitos, salen hasta en memes, ¿no?, de cinéfilo, Starter Pack, ¿no?, ve películas de A24, ir a la cineteca, vestirse de tal manera, ser cinecomamador, etcétera, etcétera, ¿no?, lo cual hace todavía que, esto del cine experimental, cuando ellos dicen, no, pues a mí me gusta el cine experimental, seis horas blanco y negro, este, hablado en Checosnovaco, y todo eso, no, no sale más que del meme, pues, ¿no?, porque realmente, no creo que muchos de ellos hayan visto completos a tan tango, por ejemplo, y ya no digamos estas otras cosas que son más abstracciones, pero, creo que todo se debe justamente a que hay una profunda falta de conocimiento cinematográfico, de cultura cinematográfica, que yo creo que se debería de enseñar, pues, en las escuelas, ¿no?, ya de menos en el bachillerato secundaria, en lugar de, pues, esta educación artística, que puede ser muchas cosas menos lo que realmente debería de ser como abrir estos canales de percepción, yo no sé si al arte y de entender el arte, me parece que hay ahí unos grandes vacíos, ¿no? entonces, si luego no se entiende bien toda esta historia y estas diferencias del cine de arte, del cine comercial, del cine de autor, pues, ya cuando les hablas de este cine, este, no narrativo, sí, ya dicen, no, esto está muy volado, ¿no?, pero me parece que si hubiera una enseñanza, mucha gente estaría fascinada con todo esto, pero hay, al igual que en el arte, también contemporáneo, en donde, pues, muchos lo tachan también, de ser, este, engañabobos, mercachifle, etcétera, también hay una profunda falta de conocimiento de la historia del arte, desarrollo del arte en el siglo XX, ¿no?, porque nos quedamos en un estadio como de apreciar el arte, como si todavía estuviéramos en el renacimiento, y, pues, estamos ya en el pleno siglo XXI, y obviamente se están cambiando un montón de paradigmas en nuestras sociedades, cosas que pensábamos que nunca iban a cambiar, o que pensábamos que eran así, inamovibles, y ahora vemos que no, que todo es dinámico, que todo está, pues, proclive, a cambiar, ¿por qué no entender más, pues, toda esta historia del desarrollo del arte en el siglo XX? Y me resulta muy curioso lo que dices de ahí, este, te pasó en el, en el CCC, porque ahí mismo, en todo este complejo, ahí, pues, en la, en la esmeralda, pues, eh, tienen también ahí un, eh, pues, un acervo de videoarte, ¿no?, y de entrarle justamente como al cine experimental, el videoarte, desde otra arista muy diferente al que se hace ahí en el, en el CCC, sí, me parece que, sí hace falta eso, ¿no?, en, en, en las propias escuelas del cine, en el NAC, en el CCC, y, otras tantas, una asignatura, a la historia del cine experimental, a esta historia del cine, no, no narrativo, ¿no?, para que, pues, se, se vayan empapando, yo creo que hay incluso algunas, que podrían ser, de la grado, del shock, de la sorpresa, que es lo que busca justamente, este, este cine experimental, que está, más emparentado justamente, con todo este desarrollo, del arte contemporáneo, en, siglo XX, que con el propio, cine, narrativo, y es, algo que, por ejemplo, recuerdo yo haber visto, en una película, de, que me tocó ver en el festival de Black Canvas, creo que se llama Star, la película, y de hecho, más bien, es, el nombre es una estrellita, y, es un compilado, de, escenas en el cine, que, representan, el firmamento, el, el cosmos, las estrellas, desde los inicios del cine, hasta, por ahí, de los dos miles, entonces, es como todo un siglo, de cómo en el cine, se ha representado, el espacio, las estrellas, antes incluso, de que llegara el hombre, a la luna, y de que se tuvieran, pues ahora, todos estos avances, que obviamente, pues hacen repensar, cómo vemos esto, ¿no? Entonces, el público, con el que lo vi, que, pues está acostumbrado, a ver un cine, narrativo, pues, me pareció, algo, pues muy fresco, que tuvieran, esto que, pues en sí, no es una narrativa, es esta, colección de imágenes, a caso de un montón, de películas, y vienen desde películas, muy comerciales, obviamente, está ahí, la guerra de las galaxias, pero vienen cosas, también muy, muy raras, y de distintas partes, del mundo, cine indio, cine japonés, cine europeo, muy interesante, muy rico, y la gente, este, respondió bastante bien, hubo al final, ahí una sesión, de preguntas y respuestas, y la gente estaba, pues muy, muy prendida, con el resultado, de esta película, era algo que, la mayoría, de los asistentes, pues nunca había visto, algo así, no, este, porque, la película en sí, no trata de nada, es justamente, muy experimental, en esto de, vamos a agarrar, este, material encontrado, pero con una idea, y una noción, cómo ha evolucionado, en el cine, la idea, de las estrellas, y el firmamento, a lo largo de 100 años, y, pues la gente, quedó fascinadísima, guau, este, vas a hacer una segunda parte, de, ya del siglo XXI, y, si naces, sí, pues estoy trabajando en eso, y, pues todavía esto, esto no se acaba, y, pues eso inspira, incluso, a la gente, a querer hacer sus propios proyectos, ver que, ellos lo pueden hacer, no necesitan, este, más recursos, más que, justamente como, una directriz, de qué quieres hacer, ¿no? cómo lo puedes intervenir, yo creo que si les enseñar, eran más, lo que hizo Kenneth Branagh, digo Kenneth Branagh, este, Stan Brakhast, por ejemplo, este, eh, hacer, bueno, Ken Burns, un montón de gente, que, se ha dedicado a hacer todo, todo esto, y explicarles, eh, paso a paso, la mecánica, de, de todo este, eh, cine, eh, experimental, eh, no sé, el cine de Michael Snow, por ejemplo, que puede resultar, bastante impenetrable, si no les explicas, también, de qué trata, este, cómo se enmarca, dentro de, esta corriente, llamada, cine estructuralista, eh, yo creo que, y lo he vivido, que a la propia, que mucha gente, eh, empieza a conocer todo ello, ya no lo suelta, se enamora de, las posibilidades que tiene, el cine experimental, lo que puede expresar, lo que se puede decir, eh, y, que puedes manifestarte, desde distintas vertientes, desde una, eh, cuestión muy estética, a una cuestión más política, eh, una cuestión mucho más abstracta, hay una gran posibilidad, que nos ofrece, el cine experimental, pero me falta, me, me falta ver, que haya ese entendimiento, esa explicación, en las escuelas, este, en las escuelas de cine, en las escuelas en general, hay que pedir mucho, ¿no? Que hablaran también ya, de la historia del cine, y luego, de la historia experimental, pero vaya, aquellos que, si ya están estudiando cine, yo hasta, donde sea, igual estoy mal, no estoy actualizado, pero, no sé si haya clases, donde, muestren, pues de menos, así, toda esta historia, evolución, de cine experimental, y, y al final, a ver, hagan uno, hagan, pues un ejemplo, que pueden hacer, este, a mí me sorprendió mucho, de las clases que yo he tenido, eh, y que, incluso ha variado, el material con el que trabajan, eh, pues los trabajos que, nos entregan, impresionantes, la verdad, este, que, hay unos, que solamente tuvieron seis horas, para desarrollar su, eh, su obra de, de cine experimental, por la propia naturaleza, en aquella época, de, del, del curso, y de los materiales que se tenían, para prestarles, este, y la verdad, que fue, asombroso, lo que podían, eh, realizar, una vez que ya saben, cómo funciona, la historia, del cine experimental, eh, qué pueden expresar, cómo pueden manejar, eh, los equipos, en fin, ¿no? Es, me parece, este vacío, que existe, pues nuestra, cultura, cinematográfica, en general, y específicamente, de cine experimental. Eso, eso me parece, lo que dices, me, me, me cobra, como mucho sentido, y sería, incluso yo creo que, mucho más interesante, que la pinche flauta barroca, esa, espantosa de plástico, ¿no? En la educación artística, que hasta la fecha, pues, no sé, a quién le habrá servido, pero, yo creo que, eh, me parece bien interesante, lo que dices, yo creo que sería, como una propuesta, ¿no? De, de, de reformar, y, 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 poder, eh, tener una entrada, hacia el mundo de, de las artes visuales, a través del cine, yo creo que sería, mucho más interesante, ¿no? Eh, sí me, me parece, que se, o, o, mandaron a los chamacos, a los maratón, hora de, vamos a salir su papá, y yo, sobre todo, Jorge, esto de que, les den clases de cine experimental, y, de repente, hay escuelas de cine, que no les dan clases de historia del cine, Uy, sí, ya los veis, imagínate, que, aparte el arte, y el cine experimental, específicamente, están muy ligados, todos, todo este desarrollo del, del cine vanguard, toda esta primera oleada, que se desarrolla, en, en Europa, vaya, este, gente que le entró, ahí a hacer cine, porque estaba ahí a la mano, era como el invento nuevo, no estaban las reglas del juego, per se, tan establecidas, o asimiladas, o normalizadas, como las tenemos hoy día, desde un cine, eh, narrativo, y es por eso que, bueno, pues, ahí estaba un Marcel Duchamp, un Man Ray, haciendo cine, ¿no? pero, pues, también hacían foto, y ahí, y hacía pintura, bueno, este, de todas las corrientes, ¿no? simbolistas, cubistas, dijeron, a ver, qué podemos hacer con, con estas imágenes, en movimiento, y, y, me parece, que, eso es lo que hace falta, todo ese bagaje, toda esa cultura, porque muchos de todos estos, que empezaron a desarrollar ese primer cine experimental, pues, vienen, de esta efervescencia, en buscarle, eh, algo diferente a las artes, estaban rompiendo justamente, todos estos paradigmas, todos estos cánones establecidos, en el siglo XIX, dicen, no, a ver, esto es algo nuevo, como que, vamos a afrontar este, este siglo XX, y, pues, hay, eh, gente increíble, que empezó a hacer todo este cine, y que también era artista, Len Lai, me viene a la mente, este, artista, que también empezó a hacer esculturas cinéticas, y pintura, y, él, él redescubrió, como a esta, este arte de la cultura, eh, neozelandesa, maorí, y, los volvió a poner, como en el mapa, caray, ay, y, bueno, hizo estas animaciones, la parte directa, este cine directo, en el, en el celuloide, y, yo creo que, si a esto se lo, enseñaran en las escuelas de cine, a muchos estudiantes, terminarían fascinados, la verdad, de, 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 descubrir, esa otra, historia, alterna, del cine, lo que puede hacer, lo que puedes crear, lo que puedes expresar, y manifestar, sobre todo, yo creo que hoy día, también, con todo lo que, vimos, insisto, con este cambio, de, de paradigmas, eh, para manifestarse, en contra, pues, de lo que ustedes gusten, y manden, ¿no? Del heteropatriarcado, de los roles de género, todo eso, de este cine experimental, está, la verdad, que ni mandado a ser, para desarrollar, y para volcar, también, como, pues, toda esta, eh, y, de cierta manera, ante, el sistema, en el que nos ha, tocado, vivir, y que, pues, tampoco dependes, de más nadie, ¿no? No tienes que, eh, tener apoyos, del cine, que no, es que no me financian, mi corto, mi corto, mi corto experimental, es decir, el que hacer, un flujo de efectivo, y un, este, ¿qué otras caladas eran, Antonio? Jajaja, tú, este, eh, ruta crítica, y, ruta crítica, ¿cómo es? Otra que me, me perturbó, Juan, era, algo así como, visión del director, o no sé qué, como, cosas, bueno, esa convocatoria de próxima, me perturbó, entonces, no sé, muchas cosas, podría mencionar, pero sí, lo de la, lo del flujo de efectivo, no me perturbó, me dio risa, está como el meme, ¿a ustedes les da el efectivo? por eso, también, sorprende, como luego, este contrasentido, ¿no? Ya ahora, el IMSI, también, va a financiarse, el cine experimental, ¿no? Y todo eso, más bien, dentro de, esta vena, de, estos concursos, que se hacían antes, del cine experimental, pero, bueno, pues, como lo que hacen ahí, en ultracinema, ¿no? Más bien, es este otro cine experimental, pues, decididamente, no narrativo, más abstracto, insisto, a mucha gente, le resulta difícil, de, apreciar, o de ver, porque, pues, no tienen las herramientas, es como el tratar de entender, un idioma que no sabes, ¿no? Estás escuchando a alguien hablar, en coreano, en japonés, y no lo sabes, y no le vas a entender, ¿no? Entonces, si tú conoces el lenguaje, pues, vas a entenderlo perfectamente, y vas a poder expresarte, en ese mismo lenguaje, también, y eso es lo que no, está claro, en muchas, escuelas de cine, y es una pena, ¿no? Porque, eh, me tocó a mí, eh, trabajar en una época, también, en el CENAR, en donde, eh, hay, una manera, de hacer arte, que no es nada más, el enseñar a hacer, ¿no? De cómo hacer un alma fuerte, este, te enseño de estas técnicas, de escultura, de pintura, de grabado, etcétera, sino también, más profundidad, en lo que tiene que ver con, con el arte, en ese momento, pues, nos tocaba ahí, eh, enseñar, la transdisciplina, también, como es muy necesaria, el pensamiento complejo, y la semiótica, ¿no? Que, pues, resulta, eh, algo, que a muchos, que estaban estudiando ahí, pues, les resultaba también, bastante difícil, porque pensaban, que era más facilito, ¿no? De, voy a estudiar arte, me voy a la Esmeralda, a lo mejor muchos, no digo todos, por, eh, que esto sea en general, pero quizá algunos, se decidieron a estudiar ahí, arte, porque quizá, pensaban que no pudiera ser, como tan complejo, como las matemáticas, por decirlo, de una manera, pero ya al enfrentarse, a, bueno, la semiótica, y aparte, bueno, pues, semiótica, de, de qué escuela, ¿no? Ahí, en el Senar, por ejemplo, la, la que, este, solía utilizar, era la semiótica persiana, pero hay, más escuelas de semiótica, con las que abordar el, el arte, el chiste es, entender, bueno, que es la semiótica, y la transdisciplina, también, pues, hoy día, tan, eh, socorrida, en muchos ámbitos, eh, que es lo que, estamos viviendo, es lo que define, de, de, este siglo, veintiuno, y, y ese pensamiento complejo, ¿no? De pensar el arte, desde, otras, aristas, eh, y, y dejar ese pensamiento, también, como muy romántico, uh, del siglo diecinueve, y de cómo debe ser el arte, de cómo debe ser el artista, eh, creo que la, eh, las complejidades, de este siglo veintiuno, pues, nos exigen, también, que el arte, esté a la par, de todos estos cambios, que están viviendo, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo político, en lo político, sin embargo, el arte en general, y el cine, y el cine, se han quedado, ahí, aquí losados, eh, para muchos, eh, y, y que esto no debería de, modificarse, ni de cambiar, y que así es, es que el cine así es, y no debe de cambiar, porque así es, y no es cierto, ¿no? Este, incluso dentro del cine, narrativo, pues, también, están, eh, todos estos otros, eh, estas corrientes, esta globalización, esta transdisciplina, también, que, que se vive, pues, están, pues, cineastas que transitan, entre este cine experimental, narrativo, y no narrativo, ya hablaba de Peter Green, güey, pero, de cineastas contemporáneos, este, cineasta tailandés, Apish Tapong, Besiteran Akul, por ejemplo, que también es de estos, cineastas, para muchos difíciles, pero que también, él, de manera fácil, pues, transita, entre estas dos avenidas, que puede tener, el cine experimental, desgraciadamente, insisto, creo que, falta, eh, mucha, mucha cultura, y sí, hay ya cada vez más, concursos, más muestras, pero, yo abogaría, porque haya más, profundización, en el conocimiento, del cine experimental, pues, sí, Jorge, sin duda, queda una tarea ahí, enorme, para, para, para trabajar, desde nuestra trinchera, pues, hemos estado, he estado tratando de, de llevar un poco de luz, así, con, con esos temas, ¿no?, de dar talleres, de dar, conversaciones, el podcast mismo, insisto, era, es un espacio, que generamos, para que, la gente se acerque, conozca, está bien, podría ser una clase, de introducción, al cine experimental, de hecho, le vamos a poner así, experimental 101, para que, aquellos que, que todavía duden, se acerquen, porque si nos hemos cansado, así hasta la náusea, de decir, las maravillas, las bondades, la libertad, que tienes, que obtienes, cuando, cuando te acercas, al cine experimental, como dices tú, y tienes toda la razón, la gente, que se acercas, es como una droga, se engancha, y ya difícilmente, puedes salir de ahí, o si lo haces, quedas marcado, ¿no?, entonces empiezas a hacer, otros trabajos, más convencionales, pero con una visión, completamente distinta, entonces, bueno, nos vamos a culminar, ya para ir cerrando, esta, esta emocionante charla, ya, nos quedaron, varias cosas, ahí en el tintero, pero bueno, para hacerla, de como, como de emoción, y pues tener el pretexto, para invitar a Jorge, en otra ocasión, vamos a ir cerrando, y para que los tontunes, no se pongan locos, como suele ser, pues invitarlos, a que se acerquen, a las actividades, de ultracinema, que estamos, pues a raci, que a contracorriente, con cero presupuesto, siempre proponiendo, alguna cosa, que por demás, pueda parecerles interesante, la programación misma, del festival, está hecha, con esa intención, que haya de todo, y para todos, desde cosas, súper abstractas, así que como es, esto es una marihuanada, pero que algo, te van a remover, allá adentro, hasta cosas, más sencillas, más lúdicas, y bueno, pues este año, que estamos preparando, la edición número 12, que insisto, nos quedó, por ejemplo, el tema del afrofoturismo, yo creo que vamos a invitar, a Jorge, más adelante, para hablar, un poco de eso, porque nos pareció, interesante el tema, de como, justo a través, del afrofoturismo, estas, las personas, se han acercado, a la creación, desde varios ángulos, tratando de, de empoderarse, por decirlo, está de moda la palabra, de poder, imaginar, un futuro, más promisorio, para, para las comunidades, afrodescendientes, que históricamente, siempre han sido, pues siempre, las han hecho menos, entonces un poquito, por ahí, nos sentimos, empatizados, con este asunto, ¿no? El cine experimental, siempre lo, lo han minimizado, cuando al contrario, debería ser, como bien lo apuntabas, debería ser, materia obligada, de, de, de toda cátedra, pero bueno, pues nada, nada, Jorge, gracias por, por acompañarnos, en esta, en esta edición, de, nada es original, nos gusta irnos, con un pensamiento positivo, y pues, échanos tu, pensamiento positivo, hacia, hacia el futuro, venidero. Pues, justo como lo que, mencionas, ¿no? Dentro de, el afroturismo, imaginan, este, promisorio, desarrollo, de las, culturas afrodescendientes, en el caso, específico, de cine experimental, me gusta también pensar, que hoy día, como está tan a la mano, era súper difícil, también, el tener acceso, a muchas de estas, piezas, ahí había, pues estos, eh, pequeños, DVDs, que también, no eran súper difíciles, de, de conseguir, de, de varios de estos, autores, o compilaciones, de cine experimental, hoy día, tan fácil, como, ir, a Wikipedia, de poner, a ver, experimenta el cine, ¿no? y ya salen nombres, a ver, ¿no? Ken Jacobs, de Michael Esnau, a irse, a YouTube, a Vimeo, a OKAP.RU, poner sus nombres, a ver, que sale, verlos, es tan sencillo, la verdad, hoy día, tan fácil, está tan a la mano, que, de tan a la mano, que está, muchos, lo han ignorado, ¿no? Ahora sí, que buscando, el bosque, se pierden entre los árboles, ¿no? Porque la verdad, ahora está todo tan a la mano, vamos a ver, es menos Wikipedia, es más, imagino en un futuro, pues ahora todo este cine experimental, pero hecho a través de las inteligencias artificiales, ¿no? De, con Mid Journey, con el chat GPT, está otra que se me olvida, que reproduce voces, este, que, se llama Doc, no sé qué, tiene, hay tantas, hay varias, hombre, no, el futuro, sí, no tiene límite, verdaderamente, como ahora, para poder, ahora jugar, con todos estos, estos nuevos dispositivos, estas nuevas herramientas, y ver que puede salir, qué, uso, nosotros les podemos dar, a estas herramientas nuevas, nuevos juguetes, ahora, con la inteligencia artificial, hay muchos que le temen, no, van a ver este, pues desempleo, van, va a tomar el mundo, en fin, no, lo ven, de manera muy pesimista, pero a mí me gusta pensarlo, de manera más optimista, en el mundo del arte, como muchos dicen, nos van a desplazar, entonces, no, por qué no tomar las herramientas, y utilizarlas de otras maneras, de maneras, que no están, pensadas, para hacerlos, y justamente, por eso es experimental, creo que, ahora sí, que la, imaginación de cada usuario, es el límite, porque ahí están, los juguetes, las herramientas, los dispositivos, incluso hasta la propia historia, del cine experimental, de manera muy resumida, pues ahí la pueden encontrar, en Wikipedia, ahí salen nombres, está el nombre de este, autor clave, de varios libros de cine experimental, de Adam Sidney, por ejemplo, este, a ver, buscarlo, este, creo que lo que nos hace falta más, es curiosidad, ¿no? De, de investigar, de utilizar justamente, los materiales, para crear cine, las máquinas de, de juguete, pues, de estos, este, cámaras de juguete, de Fisher Price, que también muchos cineastas, lo han utilizado, los celulares, la inteligencia artificial, las aplicaciones, como el TikTok, como el, este, pues, como todas estas, que están ahí, tan, eh, disponibles, caray, yo creo que, en lugar de temerles, de estar, preocupados por ellos, pues, vamos a utilizarlas, vamos a modificarlas, vamos a expresarlos, a través de ellos, de lo que quieras expresarte, ¿no? De toda tu vida, de tu creatividad, en fin, insisto, creo que el cielo, es el límite. Sin duda, sin duda, Jorge, pues, eh, ahí, ahí, acérquense, por favor, nosotros estamos a punto de, de dar un taller, en, en octubre, para, justamente, acercar a la, a la, a la gente interesada, a, al cine experimental, estamos preparando una serie de, de talleres también ahí, que, que nos, que, que nos han pedido, y justo uno de esos es, usar las herramientas de inteligencia artificial, para, para crear, sin experimentar, porque eso está, es una cosa fascinante, es una cosa que, justo como dices, todos los artistas, ahí, los artistas clásicos, se jalan los pelos, ay, se va a acabar, ya no, nadie va a querer que, que hagamos arte, eso no es arte, no, es una herramienta, y hay que saberla aprovechar, y pues, ojalá que, 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 que nosotros, digamos, como, el cine experimental, que siempre ha estado a la vanguardia, en la utilización, y en el, en el, en el cambio, como es esto de paradigma, pues, ahí vamos a, a meternos por esas, por esas, por esos recovecos, maestro Bund, pues, ilumínenos, pues, me toca, me toca cerrar, y si, la verdad es que, yo creo que, nos, nos, nos falta tiempo, para seguir platicando con Jorge, yo, yo me quedé con ganas, de, de platicar sobre, aquellos maratones cinematográficos, que, bueno, son como legendarios, entonces, eh, ya habrá, ya habrá, ya habrá momento, no, porque, porque si, la verdad es que, perdón, maestro, nada más que nos cuente, cuál es el plan, cómo, cómo, cuándo van a reactivarse, cómo está la cosa, bueno, pues, este, ya, ya no sé si siga, porque, también como, mencionaba, eh, las cosas han cambiado, ya, no sé, de por sí, en los últimos años, no es que fuera tampoco mucha gente, ¿no? Y hoy día creo que se han modificado mucho, los patrones, de, pues, de consumo de signo, eh, si bien, hay, eh, pues, mucha gente que, quiere salir, ya, estos años de encierro, de pandemia, uno pensaría, bueno, la gente quiere salir, divertirse, salir a las salas de cine, este, museos, en fin, en lugar de quedarse en su casa, a ver películas, pero bueno, se ha modificado todo esto, y la verdad es que, también, tanto la atención, de, eh, muchos de los espectadores, pues, se ha vuelto cada vez, más, eh, pues, más corta, la verdad, eh, la gente, también, ya está, pues, acostumbrada a interactuar, mientras están viendo una película, eh, y, pues, estar, eh, tuiteando, o poniendo en sus redes sociales, de, la película va bien, o me está gustando la película, o de, uy, qué mal va, ojalá se componga, tus caras, si estás, este, poniendo tu atención en escribir, en darle, eh, a tu opinión a los demás, mientras está pasando la película, pues, caray, no, este, entonces, ya no sé si los maratones hoy día funcionaran, y más bien, pues, habría que repensar, pues, tendría yo que repensar, una, una manera distinta, diferente, de acercar al, al público, a esos otros cines, no, eh, creo que siempre hay opciones, esta, me parece que ya llegó como a su fin, no, eh, quedarse, pues, tantas horas, en una sala, por lo menos a públicos de hoy día, me parece que ya, no, están como tan listos, como tan, pero siempre habrá cinéfilos, eh, eh, pues, estén dispuestos a todo, curiosamente, la mayoría de los que sobrevivieron, pues, era gente de los alrededores, indigente, que luego se metía en Martí, y aparte, súper cinéfila, le sabían más, que todas estas tribus urbanas, que se autodenominan hoy día, cinéfilos, mamadores, este, no hombre, les daban la vuelta a todos estos cuates, se metían a, pues, a todos los eventos ahí del Martí, todas las funciones de cine, y habían visto de todo, pero sí me parece que hoy día, vivimos un, eh, momento en el que, el cine club, también tiene que replantearse, ¿no? porque muchos dicen, eh, ¿para qué voy a ver algo que, no puedo ver en Netflix, ¿no? este, que muchos no tienen como esta, noción, de disfrutar el cine, de manera colectiva, pero aparte, también comportándose, ¿no? porque, pues, una cosa, desde que vayan todos, no es un concierto, ¿no? y de que todos también estén, pues, en redes sociales, o platicando, en fin, entonces, esto obliga a quienes realizamos cine clubes a replantear, ¿no? Entonces, ¿cómo los, cómo presentamos al cine hoy día, a una nueva generación que está acostumbrada a ver el cine de maneras diferentes? Por lo menos creo que ahora, los maratones, no, no es su momento, ¿no? Desgraciadamente, pero a ver qué sale, qué se me ocurre por ahí, pues, para darle cabida, difusión a ese otro cine, ¿no? A estos otros paracinemas, que existen dentro de lo narrativo, y dentro de lo no narrativo. Pues, Jorge, perdón, Antonio, antes de que te regrese la palabra, Ultracinema está abierto, por si tienes alguna ocurrencia, algún, alguna curaduría especial, que quieras sumar al festival, ahorita nosotros, justo pensando en eso, a partir de la edición pasada, nos convertimos en absolutamente nómadas, y, en lugar de estar en una sola ciudad, como, como lo solíamos hacer antes, nos dividimos, ahora sí que divide y vencerás, y el año pasado tuvimos más de 15 sedes, en distintos lugares del país, y era de todo, desde clubes, cafeterías, teatros municipales, y todo, buscando, pues, diversificarnos, porque, como bien dices, de repente, meter a la gente al cine, a ver estas cosas raras, es súper complicado, y bueno, pues, ahí estamos tratando de, 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 de remar contra el corriente, contra todo esto que platicas, pero bueno, pues, la puerta está abierta, si en algún momento, si te ocurre algo, nos estamos encantados de colaborar. Muchas gracias, ahí lo platicaremos, cómo no, muchas gracias. Gracias, Maestro Bum, perdón. Pues nada, pues, agradecer la, la presencia de Jorge, que ojalá sea, el primero de varios programas, creo que tenemos muchísimo, muchísimo, eh, que platicar, eh, tanto de, cine experimental, como de otros cines, más alternativos, locochones, y eventos, pues sí, estaría, sensacional, eh, que se nos ocurre algo, algo más académico, entre comillas, pues, muchas gracias, Jorge, qué bueno que, que pudimos platicar contigo, gracias, y pues gracias, a quienes nos escuchan, semana a semana, no olviden suscribirse, eh, compartir, eh, hablar acerca del, del podcast más pirata de las redes, que además, pues Jorge, habló de, o, 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 compartan, hablen, apoyen, el podcast, o, 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 se conozca lo que mencionó Jorge a lo largo de la charla pues conocer acerca del cine experimental que es como lo que hace falta pues muchas gracias, nos veremos la próxima emisión y hasta el Tuntún uno de los Tuntunes tuvo algo que decir por ahí se filtró y aquí le damos cabida y voz hasta los Tuntunes y uno que otro cineasta experimental y a lo mejor hasta un cinéfilo mamador puede hablar un día en nuestro podcast gracias a todos y nos vemos la próxima para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Carla González Camila Perales Antonio y Michael Ramos y Michael Ramos Araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema y 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 ¡Gracias!